El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es momento de toda la información económica aquí en CB Noticias. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, confirmó que la gasolina sube 600 pesos en junio. Por ahora, el ACPM no tendrá ningún incremento. El incremento de la gasolina de este mes es 600 pesos, el mismo valor de incremento que hubo el mes anterior y arranca en cuanto tengamos las firmas de los decretos completas y se oficialice. Estamos por estos días haciendo ese incremento. Cayó el tope de los intereses para las tarjetas de crédito en junio. La usura bajó a 44,64%. Las entidades financieras tienen un nuevo tope de interés. La Superintendencia Financiera de Colombia anunció que para junio la tasa de usura, es decir, el tope en los tipos que pueden cobrar los bancos para las tarjetas de crédito, será del 44,64% efectivo anual. Este dato representa una disminución de 77 puntos básicos respecto al mes anterior. En las tarjetas de crédito para ingresos de hasta dos salarios mínimos, es decir, 2,3 millones de pesos, las tasas de interés promedio de los bancos están en 31,34%. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un llamado a los partidos políticos y al Congreso para tramitar las reformas sociales, es decir, la reforma laboral y pensional. Aprovechemos esta oportunidad, llamo al Congreso de la República, a los partidos políticos y a todos y a todos los colombianos y colombianas a que esta oportunidad sea la oportunidad de la equidad, sea la oportunidad del equilibrio. Un parágrafo de la reforma laboral estipula que las horas extras de trabajo no serán más de 2 al día y 12 a la semana. El sector agro manifestó su inconformidad. El borrador de la reforma que se discutirá en el Congreso dicta que en el contrato de trabajo agropecuario comprenderá aquellas actividades permanentes, transitorias y estacionales. No son suficientes. Si bien el Gobierno Nacional escuchó la necesidad de tener un capítulo para el sector agropecuario, lo que dejaron en el texto que radicaron y lo que adicionaron para la ponencia, no va a resolver el problema de informalidad laboral que tiene en campo. La producción de gas en Colombia bajó 6,54% en abril, así lo indicaron desde la Asociación Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó que la producción de gas promedio comercializado durante abril de este año presentó un descenso del 6,54% frente al mismo mes del año 2022, 1.028 millones de pies cúbicos por día frente a unos 1.100. A marzo del 2023, la producción promedio de gas comercializado en el cuarto mes del año registró una caída del 3,02%. Por su parte, el promedio anual de producción entre abril del 2022 y abril de este año fue de 1.048 millones de pies cúbicos por día. La Asociación Colombiana de Minería estimó una producción de 71,9 millones de toneladas de carbón durante todo el año 2023. De acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, se espera que dicha producción aumente en 10% frente al año 2022, cuando se alcanzó 64,9 millones de toneladas. En este sentido, el dirigente gremial confirmó que durante el primer trimestre del año las exportaciones del sector minero alcanzaron los 4.962 millones de dólares, es decir, 1.210 millones más que en el 2022, cuando esa cifra llegó a los 3.752 millones de dólares. Y ya para finalizar, la cifra. Persiste la caída en las ventas de los vehículos, que bajó un 30,1% en mayo. Las ciudades que presentan mayor caída en el registro de vehículos son Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Bogotá. En mayo se matricularon 15,674 vehículos nuevos. Según el RUM, la venta de vehículos híbridos cayó un 14,1%. La venta de vehículos eléctricos bajó un 25,1% respecto a mayo del año 2022.